¿Qué hacía el Moyo Contreras y Marco Pablo Papa vestidos de rojo? Además de Papa y Contreras, también conformó en el mismo equipo Anderson Passos-Baptista. José Manuel, el Moyo Contreras y Marco Pablo Papa causaron sensación al jugar juntos, y esta vez vestidos de rojo. Ambos futbolistas formaron parte de un campeonato del municipio de San Pablo, Jocopilas, en Xuchitepeques. En las imágenes se puede ver a los reconocidos jugadores vistiendo el uniforme que representa al América. Su experiencia fue cada vez para que se quedaran con el título tras vencer 3-1 a la Ceiba. Además de Papa y Contreras, también conformó en el mismo equipo Anderson Passos-Baptista. Cabe mencionar que las únicas ocasiones en las que se han visto a ambos jugadores vestir con los mismos colores, ha sido en la Selección Nacional de Guatemala. Contreras y Papa sin actividad Lamentablemente para Contreras y Papa, de momento no tienen participación en la Liga Nacional. Marco Pablo Papa no puede jugar con ningún equipo de la mayor, según lo establece el artículo 6 del reglamento de la competencia de la Liga. Acá te enseñamos también una publicación del canal Sight, donde acá dice cómo fue la participación de Marco Pablo Papa y José Manuel, el Moyo Contreras, en su equipo América Claro Equipo Amateur. Ahora, echémosle un vistazo a lo que es el artículo 6 de la Liga Nacional de Guatemala. Artículo 6.3.14 Un jugador inscrito para la temporada oficial 2019-2020 en un club de la Liga Nacional de Fútbol de la República de Guatemala o de otra liga, podrá ser contratado e inscrito por otro club de la Liga Nacional de Fútbol de la República de Guatemala durante dicha temporada. En el entendido de que, si se trata de un jugador que provenga de un club de la misma liga, este no podrá ser inscrito en otro club durante el mismo torneo, conforme lo perceptúa el numeral 6.3.17 del presente artículo. Cabe recordar que Papa fue dado de baja del Deportivo Misco a mitad del torneo apertura. Por su lado, José Manuel Contreras se encuentra inhabilitado hasta que se resuelva su caso de control analítico adverso. Este parón obligatorio le permite a ambos jugadores tener este tipo de partidos de exhibición, en los que además deleitan a la afición del interior del país. Y dime, ¿qué te parece este tipo de encuentro que tuvo Marco Pablo Papa con José Manuel, el Moyo Contreras? Esto por el momento es todo el video del día de hoy. Si te gustó, regálame un buen me gusta y suscríbete a este canal. Y no olvides activar la campanita de notificaciones. Comparte este video con tus amigos. Mi nombre es Faris Guzmán de Fútbol Quetzal y me despido. Nos vemos en la próxima.